¿Qué tal compañeros y televidentes? Buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva amplia. Es la agenda de este fin de semana en cuanto al deporte se refiere en San Gil y Pinchote. En las categorías máster están los torneos organizados por Aso Máster y Aso Desgua. Así también el torneo infantil organizado por Carlos Calderón Barrera. Y el inicio del torneo en las categorías infantil y juvenil municipal de fútbol que se llevará a cabo en las canchas El Palomo Silva y del Colegio San José de Guanintá. El evento balompeco organizado por Aso Desgua jugará su fecha correspondiente en la cancha El Colegio de Guanintá y el estadio Ciro El Palomo Silva. Los partidos programados son el sábado 8 de octubre Cancha Colegio de Guanintá. A las 4 de la tarde Serprello Quiroz en frente a la séptima. A las 6 de la tarde Cotra Guanintá rivaliza Antemocotes. Domingo 9 de octubre Estadio Ciro Alfonso El Palomo Silva. 2 de la tarde Andrés Cobar en frente a Herbáquinas. Lunes 10 de octubre Cancha Colegio 40 a 7.45 de la noche. Alcaldía de San Gil versus la séptima. En torno al certamen futbolero en categoría infantil hospital por Carlos Calderón Barrera. Les presentamos a continuación los cotejos que se jugarán en la cancha municipal de Pinchote. Sábado 8 de octubre 8 de la mañana Semilla Comunera B. Enfrenta a Páramo Fútbol Club categoría 2008-2009. A las 9 de la mañana Pibes Cuarentena de Villanueva versus Club de San Categoría 2000-2001. Y a las 10 de la mañana Pibes Cuarentena de Villanueva, Categoría Femenina. Enfrenta a Cruz de San en la Categoría 2002-2003. En la fecha del campeonato expuesto para su máster en la cancha del Correjo San José Cuarenta tendrá 6 partidos. Este domingo 9 de octubre conozcamos los lances que se efectuarán. A las 7 de la mañana Pueblito Viejo en frente a Piscis. 9 de la mañana Páramo rivalizan Ternatel. 11 de la mañana Combo de Néstor versus Autotornillos. 1 de la tarde Arpón enfrenta Mueble Gámez. 3 de la tarde Combo Lucho Cominos enfrenta Independiente Mequé. Y en las 5 de la tarde Sporting rivalizan de Constructora Carreño. Finalmente nos anunciamos cuáles serán los partidos que marca la primera jornada del Campeonato Municipal de Fútbol Categoría Infantil y Juvenil promocionado por Inder San Gil. Previamente a las 7 y 30 de la mañana se llevará a cabo la inauguración del torneo con los actos protocolarios respectivos. Sábado 8 de octubre 9 y 30 de la mañana Cacique Cuarenta ve en frente a Real San Gil Categoría 2010-2011 en el Estadio Villa Olímpica. A esa misma hora en la cancha número 2 Cacique Cuarenta rivalizan de Forda Categoría 2007 y en la cancha número 3 en la Villa Olímpica Cacique Cuarenta en frente a Cruz de San Categoría 2006. A las 9 y 30 Balón de Oro A rivalizan de Coqui Garay en la Categoría 2004-2005 en el Estadio Guarenta. A las 10 y 30 de la mañana la Cantera Fútbol Club versus Real San Gil Categoría 2009 en el Estadio de Villa Olímpica. A las 10 y 30 Galaxia Fútbol Club en frente a Forda Categoría 2009 en el Estadio de la Villa Olímpica en la cancha número 2. A esa misma hora en la cancha número 3 del Estadio de Cine Alfonso Albalomo Silva Cuesal 07 en frente a Real San Gil. A las 10 y 45 Carlos Martínez rivalizan de Cruz de San en la Categoría 2004-2005 en la cancha del Colegio Nacional San José Cuarenta. A las 11 y 30 de la mañana Cacique Cuarenta A en frente a Cruz de San en la Categoría 2008 en el Estadio de Cine Alfonso del Palomo Silva. Eso es la cancha número 1. En la cancha número 2 de la Villa Olímpica a la misma hora a las 11 y 30 Real San Gil Cuesal 07 en la Categoría 2008. Y en la cancha número 3 del Estadio de Cine Alfonso del Palomo Silva dispuesta Balón de Oro en frente a Forda en la Categoría 2006. A las 12 Meridianos Club de San Cacique Cuarenta Categoría 2000-2001 en el Estadio de Cine Alfonso del Palomo Silva se han habilitado 1, 2 y 3 canchas. En la cancha número 1 Galaxy Football Club en Forda en la Categoría 2008. A esa misma hora Cacique Cuarenta A rivalizan de Forda en la Categoría 2000-2010. Y Carlos Martínez se enfrenta a Real San Gil Categoría 2006. A la 1 y 30 de la tarde Cacique Cuarenta A enfrenta Balón de Oro A Categoría 2002-2003 en la Billa Olímpica. Y a las 12 y 45 de la tarde Real San Gil rivalizan de Balón de Oro B Categoría 2000-2001 en el Estadio de Cine Alfonso del Palomo Silva. Nelson Crispín, Álvaro Galvis y Carol González fueron los homenajeados en Florida Blanca por sus logros y también fueron recibidos por su gente. Tres hijos ilustres de Florida Blanca quienes han dejado en alto los colores del país, el departamento y su ciudad. Esto me da más ganas para seguir representando a Santander, a Florida y a Colombia. Se ve reflejado en esto, se ve reflejado en abrazos, en felicitaciones, en buena energía, esa buena energía, esa buena vibra que la gente le transmite a uno en unas cosas como estas pues le dan a uno muchísima emoción. Es el sentir de sus paisanos y el reconocimiento de quienes sufren y disfrutan con sus hazañas deportivas dentro y fuera de la nación. Yo llevo 46 años viviendo aquí en Florida Blanca y me siento muy orgulloso de representar a esta tierra noble, esta tierra de pujanza, de grandeza. Pienso que el apoyo al deporte es fundamental en nuestro municipio. Ellos son el ejemplo a seguir para los pequeños y jóvenes florideños que empiezan a ver en el deporte una alternativa válida para su vida. Culminamos de esta manera nuestra sección deportiva pero no se mueva porque viene todo en cultura y entretenimiento. Feliz noche y feliz fin de semana para todos.